Fíjense ustedes lo sencillo que es adaptar un herraje con tecnología doble descarga de ecosistema. La poceta que ven acá es una poceta de una sola pieza o de tanque bajo. Esta poceta tenía instalado un herraje tradicional, el cual tiene menos de 12 meses de uso, ya se encuentra totalmente oxidado. Esta pieza es la conocida como sapito, por donde se presenta la mayoría de las fugas de agua y por donde se descarga el agua del tanque hacia la taza de la poceta. Nuestra tecnología es una tecnología innovadora, la cual utiliza una válvula de descarga y reemplaza el llamado sapito garantizándole cero fuga. Igualmente se utiliza una válvula de entrada de agua en la cual usted puede ajustar, bajando o subiendo la taza azul que ve al fondo, la cantidad de litros de agua que va a utilizar su tanque. Nuestra válvula de descarga tiene una guaya protegida que va conectado a la palanca doble descarga que está incluida en nuestro kit y que le garantiza la opción de utilizar la mitad de la carga de agua de su poceta o la carga completa. Eso dependiendo si hay desechos líquidos o desechos sólidos.